El Tren Maya nos va a dar la oportunidad que el mundo conozca esas comunidades, que conozca lo que hacen nuestras y nuestros artesanos. Con una inversión histórica, con el Tren Maya, vamos a regresarle la esperanza a nuestros hermanos mayas, a los municipios del centro y del sur, a las personas que tienen muy poco, pero que merecen mucho, pero mucho más. La inversión que su gobierno está realizando en la península y en particular en nuestro estado en Quintana Roo, por alrededor de 45 mil millones de pesos, será un parteaguas, un hito para el desarrollo, un hito para el bienestar social y por eso estamos trabajando en el gobierno del estado para apoyar, para articular los proyectos productivos, la organización con los productores, las cooperativas de servicios y pequeños empresarios ahí, en la zona sur, ahí por donde pasa este tramo del Tren Maya, en el interior del estado y así vincularlos con la demanda de la industria turística. Estamos también articulando una nueva política de integración en el estado, con lo cual incluye también a nuestras islas, el Tren Maya y habría que sumar una inversión importantísima también, el Aeropuerto Internacional de Tulum que se construye en tierras de Felipe Carrillo Puerto y por supuesto la inversión histórica del INA, más de mil millones de pesos, esta inversión en vestigios arqueológicos que el mundo tiene derecho a conocer. Y hablaba hace un momento Diego de Mugil, de Pamul II, hablaba la secretaria de Medio Ambiente del Parque del Jaguar, pero también están Ixcabal, el Meco, Xantún, Oxtancá y así se integrará un nuevo modelo turístico sustentable, alternativo, rural y arqueológico que no sólo se oriente en el crecimiento, sino que tenga como objetivo, y lo digo muy claro, el bienestar social.